Tenemos que en este momento, Coacalco, al término del año, digamos, de las cifras de enero a diciembre, termina como uno de los mejores municipios evaluados en los diferentes rubros que maneja el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Respecto a la región, de cómo estamos nosotros en el tema regional. Y ahí vemos que, por ejemplo, en la comparativa de noviembre del 19 contra noviembre del 20, esto se elaboró durante enero porque va desfasado las cifras, un mes, tenemos una disminución de todos los delitos, es decir, esta es una disminución en promedio, porque de algunos tenemos mucho más disminución y de otros menos, pero en promedio Coacalco tiene una disminución del 16%. En el índice delictivo global, es decir, el robo a vehículo tenemos estadísticas muchísimo más reales, porque prácticamente el 100% se denuncia. Ahí viene la incidencia de robo a vehículo. En octubre de 2018 se robaron 143, en noviembre del 2018, 134 y en diciembre del 2018, 124. Nosotros tuvimos durante 2020 90, 74 y 75 robos a vehículos. Si nosotros comparamos el pico más alto que fue octubre de 2018, pues prácticamente estamos en una disminución a 50%. Bueno, esto es algo que queremos ejemplificar de cómo va el tema de la seguridad pública en nuestro municipio. Recordar el tema del COVID, seguimos trabajando con la sanitización de locales, plazas, tianguis, iglesias y también seguimos con programas de ayuda a la población en este sector. Además, recordar que tenemos pruebas gratuitas en el municipio, pruebas gratuitas de COVID y recarga y préstamo de tanques de oxígeno también completamente gratuitos para todos los ciudadanos cuacalquenses que lo requieran. Respecto a los contagios, afortunadamente van a la baja. Afortunadamente, en nuestro municipio los contagios van a la baja. Digamos que el pico más alto, el peor mes que tuvimos durante la pandemia, fue el mes de diciembre, con más de 23 contagios en promedio al día y con 2.2 fallecimientos al día en diciembre. Lo lamentable de este asunto es que los contagios van a la baja, pero la mortandad está aumentando. En el mes de diciembre, por ejemplo, nosotros teníamos 2.2 defunciones por día con estos 20 y tantos contagios. Ahorita tenemos menos contagios, ahorita estamos teniendo alrededor de 16 contagios al día, pero tenemos 3.5 muertes por día. Es decir, la cosa se está volviendo más letal, está atacando con mayor rapidez. Esto es algo que además, no sé si esté sucediendo en los demás municipios, pero sí queremos pedirle a la población que siga manteniendo las medidas sanitarias correspondientes.